¡Hola! No toques. No te pi. Es petito, ¿eh, Morito? No toques. No toques. Petito es chiqui. No toques. Petito es chiqui. ¡Caché! ¡Oh, no! ¡Ay, qué maco! ¡Ay, qué maco! ¡Mierda! ¡No! ¡Estoy muy rato! ¡A ver! ¡A ver! Sí, después te lo enseño. ¿Dónde vamos, Morito, cariño? ¡Nomorito! ¿Así? Sí. No. No li fas cap petonet. Ui. Es preciós. Así. El sol. Sí. 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 Sílvia. Sí. 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 ¡Venga, baixa el pobre!